Les damos la bienvenida a este nuevo webinar del ciclo Aula Abierta de la Mestría en Tecnología Educativa. Mi nombre es María Jimena García Tellería, soy Secretaria Académica de la Carrera y en el día de hoy vamos a tener una charla titulada ¿Cómo, dónde y con qué enseñan los docentes hoy? A cargo de la doctora Marta Ligledinsky. Este ciclo de webinars de extensión está abierto a la comunidad, es el segundo año que se desarrolla a lo largo de distintos tipos de conferencias y encuentros sincrónicos. Ofrecemos a los interesados la oportunidad de sumarse a un encuentro sincrónico donde se abordan distintos tipos de temas de interés para la educación. En este año hemos realizado anteriormente, durante el primer cuatrimestre, dos conferencias web, los ecosistemas virtuales para enseñar y aprender a cargo del profesor José Abel Lemos. Luego en el mes de mayo se realizó otro webinar titulado Superar las dicotomías hacia una mirada post-tecnocrática de las tecnologías digitales en la práctica docente a cargo del profesor doctor Francisco Arry. Y en el día de hoy vamos a presentar la disertación a cargo de la directora de la maestría, la doctora Marta Ligledinsky. Marta Ligledinsky es doctora en educación por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es magíster de la Universidad de Buenos Aires en didáctica, directora de la maestría en tecnología educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Sus temas de especialidad son la innovación y la tecnología educativa, las estrategias de enseñanza para la modalidad virtual, presencial e híbrida, la didáctica urbana en clave histórica y el aprendizaje informal. Entre sus recientes publicaciones se encuentran el aprendizaje fuera del aula de la editorial Tilde de año 2022, guía urgente para enseñar en aulas virtuales, editorial Tilde del año 2021 y la innovación educativa en la era digital de la editorial PAI 2. Bueno, bienvenida Marta. Tengo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias Jimena. Bueno, un saludo para todos. Es un gusto estar hoy aquí en este ciclo de webinars que venimos haciendo. Nosotros en la maestría en tecnología educativa les contamos un poquito, comenzó sus actividades en 2018 y bueno, y fue creciendo, 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 así que tenemos un proyecto muy interesante por delante y ya con gran crecimiento, con 25 graduados y bueno, ya ahora estamos cerca de un periodo donde va a haber más defensas de tesis. Jimena y yo conducimos esta maestría y en particular lo que a mí me toca es, además de la gestión académica y de la conducción, estoy a cargo de dos asignaturas. La primera que se llama Tecnologías y Enseñanza, que es una perspectiva de la tecnología educativa con fuerte impronta de la disciplina didáctica, que algunos creen que es una disciplina que es solo para los niños y sin embargo, bueno, la enorme cantidad de producción de los últimos 20 años demuestra que esto no es así. Y después estoy con los maestrandos sobre, con Jimena, sobre el final de la carrera. Jimena está a cargo de la práctica profesional, que es un espacio curricular y yo me ocupo del taller de trabajo final, donde los estudiantes, bueno, ya en ese espacio, digamos, generan su propio proyecto. Esta es una maestría que no es académica, es una maestría profesional, por lo tanto, los trabajos finales, nosotros decimos, los estudiantes hacen artefactos, ¿no? Pónganlo entre comillas, y reemplacen artefactos por los distintos tipos de productos, ¿no? De producciones que ellos realizan, que pueden ser cursos de capacitación, que pueden ser videojuegos, que puede ser, una estudiante está haciendo una revista digital para un instituto de formación docente, en fin. Hay mucho, mucha énfasis puesto en la creatividad, en la innovación y en la producción, ¿no? De este artefacto, entre comillas. Lo que queremos hacer hoy es un paseo bastante rápido, ¿no? Veloz, por este... Esperen, un poquito... Para dar... Intentar dar respuesta a estas preguntas. Esperen que voy para adelante. A estas preguntas, ¿no? Vamos a hacer un paseo rápido, vamos a empezar con una actividad que vamos a retomar al final, y por supuesto vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, comentarios y demás. Entonces, la pregunta que nos formulamos hoy es cómo, dónde y con qué enseñan los docentes hoy en los diferentes niveles, ¿no? Bueno, lo que les pedimos en primer lugar es si pueden tomar sus celulares, escanear este código QR, y en ese muro interactivo, ¿no? Bueno, ir plasmando cuáles son las críticas actuales a la enseñanza formal, a la enseñanza en entorno formal, y las críticas que ustedes identifican entre sus colegas, comentarios, ¿no? No algo de... Sin recurrir a la bibliografía en particular, sino más como impresiones generales, y esto lo vamos a retomar sobre el final. Acá yo listé algunas, ¿no? De las críticas que circulan, se dice que la enseñanza es verbalista, que hay una división artificial entre teoría y práctica, o que se pone excesivo énfasis en la teoría, que es una enseñanza sedentaria, ¿no? Que se tiende más a la cobertura, ¿no? Tenía una colega que decía la enseñanza es de un kilómetro de extensión y un centímetro de profundidad, y no a profundizar en ciertas cosas, que no se promueve la colaboración, o que no se promueve la autonomía de los estudiantes, en fin. Así que ahí iremos juntando algunas de las críticas que ustedes quieran retomar. En primer término, la primera parte de esta pregunta es ¿Cómo enseñan los docentes hoy? En esto me quiero detener en el concepto de estrategias de enseñanza, algunos lo llaman metodologías, otros hablan de métodos, nosotros preferimos este concepto de estrategia que nos da margen para la toma de decisiones, ¿no? De los docentes, tal como lo había señalado un autor que es Stenhouse, muy famoso, donde remarcó esta elección por esta idea de enseñar en base a estrategias, ¿no? Y no a métodos específicos. Y bueno, lo que quieren acá es justamente un detalle, ¿no? Una colección, los docentes muchas veces somos coleccionistas, ¿no? Una colección de diferentes estrategias, de tipo genérico, o sea, estrategias de la didáctica general, no específica. Después habrá estrategias de enseñanza típicas para la enseñanza a la matemática, o de la geografía, o del derecho, o de distintas disciplinas. Pero estas son genéricas, y como ven, son muchas, ¿no? Ningún docente puede aprender a enseñar con todas estas estrategias, lo que uno hace normalmente es seleccionar. Algunas son más famosas, ¿no? Como la enseñanza basada en proyectos. Todas tienen su historia, en particular la enseñanza basada en proyectos viene de 1918, así que miren el tiempo que tiene. Hay quien dice, yo enseño en base a problemas. Hay quien enseña con estudios de casos fuertemente, lo que se llaman estudios de casos únicos, o estudios de casos múltiples comparados. Hay quien enseña en estos espacios del hacer, con estrategias típicas para estos espacios. Hay quien enseña, se dedica a lo que se llama el aprendizaje y servicio solidario. Hay una institución que es CLAIS, que se dedica fuertemente a este tema. Apareció un lema últimamente, que lo divulga UNESCO, a raíz de la presentación de distintas herramientas, o del auge de estas herramientas de inteligencia artificial, o de estos buscadores conversacionales. Es esta idea de aprender con la inteligencia artificial, aprender de la inteligencia artificial, y prepararse para usar la inteligencia artificial, que es lo que entendemos que va a suceder. Hay quien trabaja con estrategias de pasantías, de tutorías, de agendas visibles, que es una linda idea, cuando los estudiantes tienen una agenda a cumplir, que es visible para todo el grupo, y lo que el equipo docente hace es acompañarlos en el cumplimiento de esas tareas. Hay quien enseña con demostraciones, típica estrategia de enseñanza de los cocineros, de los artesanos, de los profesores también a veces de tecnología, que demuestran cómo se usa un software, o cómo se hace cierta actividad. Hay quien enseña con esta estrategia, por ejemplo, aprender inglés a través de la literatura, o a través de otras disciplinas. Lo que nosotros vemos es que un modo de conocer cómo enseñan otros docentes es la documentación y la socialización de experiencias de enseñanza. Hay autores como Schulman que nos han alertado sobre esto que carecemos en la enseñanza de un historial de práctica. Entonces, miren qué linda esta frase, que siempre me gusta leer, dice, una de las frustraciones de la docencia, como quehacer y profesión, es la profunda amnesia individual y colectiva. Es decir, no sabemos cómo se enseña porque se pierden esas creaciones. Entonces, dice, a diferencia de otras disciplinas, como la arquitectura, que conserva las creaciones en planos y en edificios, el derecho, la medicina, el bricho, el ballet, la enseñanza no se imparte ante un auditorio compuesto por colegas. Entonces, no hay un historial de práctica y se pierde. Schulman tiene esta idea de que la enseñanza es como poner un hielo seco en el agua. Se va y no quedó nada. Y este otro autor, que es Thomas Hatch, sigue más o menos la misma idea, hablando de que el enseñar es efímero y que entonces a quienes se dedican a estudiar la enseñanza, bueno, tienen que ir como corriendo, dice, todo el tiempo detrás de esto, porque no quedan huellas, no quedan registros. En la actualidad, con la enseñanza en la virtualidad y con los webinars y demás, ya tenemos más registros, pero es una realidad que en la enseñanza presencial pura, digamos, ya casi no quedaba, muchas veces no quedaban huellas y es realmente una pena. Sin embargo, bueno, uno puede encontrar en el pasado algunos orígenes, en lo que es la enseñanza primaria, seguramente habrán visto, y les recomiendo que la vean, la película La Escuela de la Señorita Olga, que recupera, justamente porque había muchos registros, la tarea realizada en la Escuela Serena, en la provincia de Santa Fe, y después hay otro origen claro, que son las escuelas infantiles de Reggio Emilia, las escuelas de nivel inicial, donde la documentación de experiencia, el tomar estas estrategias, el mostrar cómo enseño, el dedicarle tiempo, energía, recursos, dinero, a la documentación es parte fundamental. En este libro de Morata aparece muy claro cómo los docentes, cómo es parte del trabajo docente, parte intrínseco, digamos, es documentar sus experiencias, es casi como una obligación, y lo que pasa es que mientras uno documenta, también reflexiona sobre su propia experiencia, entonces también uno como docente, cuando se dedica a documentar, bueno, tiene una instancia de aprendizaje. Es muy lindo documentar entre muchos, en equipo, eso es muy lindo, y aparecen de este modo todas estas C, este nosotros, la idea de la colaboración, la idea de la codocencia, yo disfruto mucho de dar clase con otros, siempre que puedo, de dar clase en equipo, la creatividad en acción, cuando logramos constituir lo que llaman duplas creativas, cuando nos asociamos con un par y sentimos que vale la pena, o cuando se arman grupos de ocho personas en una cátedra, que suelen decir que los grupos de ocho son buenos porque pueden comer con dos pizzas, que con dos pizzas se les da de comer, y la posibilidad también de darle lugar a la conversación, ponerle palabras a todo esto. Bueno, siempre nosotros en las clases recurrimos a esta frase que nos parece muy linda, que es no puedo saber lo que pienso hasta que no oigo lo que digo, por eso ponemos en la enseñanza virtual también un énfasis en la oralidad, me contaron alguna vez que algunos programadores tienen un patito de goma al cual le hablan y le cuentan las cosas, yo hice lo mismo, me compré el pato y le echarlo, el pato es paciente, escucha cualquier cosa, no se queja, es maravilloso, así que el otro día un estudiante de la maestría me dijo, además sirve para el estrés, como las pelotitas para el estrés. Bueno, y en esto es importante los procesos, cómo uno documenta esas experiencias, cómo va armando documentaciones, haciendo observaciones, obteniendo testimonios de los estudiantes, de los graduados, haciendo entrevistas, historizando, bueno, todo este proceso es un proceso que lleva tiempo, no se hace muy rápido, pero es un proceso muy interesante, y después esas documentaciones donde se muestran estas estrategias en acción, pueden tener como distintas formas, hay quien hace informes, o en algún momento en la materia también hicimos crónicas didácticas, o hacemos viñetas, o episodios de podcast, o apuntes visuales, o ensayos fotográficos, o se puede producir un artículo para una revista, o para un evento, pero bueno, ya en los últimos años creo yo se le ha dado valor a la experiencia docente, no solo a la investigación sobre la docencia, sino a la experiencia, con estos rasgos de documentar, de generar portafolios, hay unos videos muy bonitos que les recomiendo ver, de esta profesora italiana, Rafaela Trañelo, que lo que hizo fue en simultáneo que sus estudiantes hacen una producción con stop motion, con papel recortado, con dibujos de los estudiantes de primaria, y ya va haciendo el making of, como si fueran las películas, no sé a ustedes, pero a mí me encantan los making of, me encanta chusmear como se hicieron las series, como se hicieron las películas, siempre es un material que me gusta ver, antes venían los DVDs, a veces ahora se encuentra en Netflix, de alguna película, la trastienda, el making of, y ella lo maneja muy bien, Rafaela Trañelo lo maneja muy bien estos dos planos, el plano de la producción colectiva de sus estudiantes, y mientras eso sucede, ella va tomando registro, y testimonios de la trastienda, está muy bien logrado, no siempre uno puede lograr tanta calidad. Es importante destacar que la documentación, nosotros consideramos que es un proceso inverso de la planificación, cuando yo planifico, anticipo lo que va a suceder, cuando yo documento, o miro para los costados, o miro en el momento, o miro para atrás, que es lo que ya sucedió, entonces no es solo uno o lo otro, o sea, no es que o planifico o documento, creemos que siempre que existen las condiciones, hay que hacer las dos cosas. Y además, esto que les decía antes, cuando yo documento, bueno, aprendo, y cuando un grupo documenta, aprende. Es en sí mismo una experiencia de desarrollo profesional docente, a veces se le da más valor a los cursos, y sin embargo, esta es una actividad muy rica. Bien, la otra pregunta es, ¿dónde enseñamos? Hoy es una realidad, que nosotros tenemos celulares, celulares que tienen apps, muchísimas apps, que nos permiten enseñar en muchos otros lugares, y no solo en el aula física, y en las cuatro paredes. En mi tesis de doctorado, yo trabajé la historia, Daniel sobre la historia y los orígenes de una estrategia de enseñanza, muy bien, de la cual la gente suele tener recuerdos muy bonitos, y muy vívidos, y las recuerda con mucho detalle, que son las excursiones escolares. Entonces, ahí, bueno, me metí, como digo, a veces en el túnel del tiempo, y encontré que en estas conferencias pedagógicas doctrinales, en estas charlas que se daban en estos tiempos, bueno, había autores que, entre las charlas que daban, defendían las excursiones escolares, y trataban de convencer a los docentes de ese tiempo, que sacaran a los niños del encierro, que sacaran a esos pequeños prisioneros, como los llamaban, y que fueran de visita al zoológico, al botánico, a los museos, a hacer actos escolares al aire libre, en el Parque 3 de Febrero, en Buenos Aires, y demás. Y tomaban, por supuesto, ideas que en ese momento venían de Europa, especialmente de Alemania, de Bélgica, de España y de Francia, donde ya había supervisores teóricos que estaban trabajando con estas ideas. La primera excursión, con esta idea de dónde enseñar, la primera excursión que identificamos fue en 1896, que fue una excursión a la Biblioteca del Maestro, focalizada en la lectura, esto que ven acá son recortes de la revista El Monitor de Educación Común, que está digitalizada, para eso también las tecnologías nos ayudan, para indagar en el pasado, y para ir en este túnel del tiempo. Y por ejemplo, también, este producto de las tecnologías, acá hay fotos, de caras y caretas, donde se ve a unas maestras dando clase, en la jaula de las gallináceas, dice ahí, clases de botánica, y se daban estos traslados, los tranvías, los tranvías en ese tiempo, las compañías de tranvías, ponían los estudiantes vagones, para que pudieran hacer estas excursiones, sería deseable que esto se volviera a hacer, que las compañías de transporte pudieran poner a disposición, micros, ómnibus y demás, de transporte público, para hacer estos traslados, que suele ser un problema. Hay una excursión muy interesante, que es la que se hace entre escuelas, también, que también es una idea valiosa para recuperar, escuelas que se visitan, que toman el té, los alumnos, por ejemplo, que van al zoológico, hacen dibujos, también, este es un dibujo de un estudiante, del zoológico, y los libros de texto, a su vez, también, dejan constancia de esta idea, de salir, de salir del aula, y de aprender en otros espacios. Esta, esta es una lectura, de un libro, de 1930, esta me impactó mucho, la figura de la maestra, si la ven ustedes ahí, una maestra, que casi es una actriz de Hollywood, con este, con su estola, con su gorrito, que decían que era un tipo de sombrero, muy asociado a, de alguna manera, a esta mujer que salía a trabajar, y que quería ganar en seguridad, y que el tipo de gorrito, hacía que la mujer, tuviera que levantar el mentón, como ponerse, en un, bueno, salir del espacio hogareño, y salir a trabajar. Me dijeron que está, que no están bien las proporciones, en este dibujo, pero que, evidentemente, el ilustrador, lo que quiso es remarcar, a esta maestra, tan coqueta, tan elegante, y tan, tan actriz de Hollywood. Este es el origen, digamos, o uno de los orígenes, que yo estudié, y lo cierto, es que en la actualidad, y con los celulares, y con las apps, tenemos muchos otros lugares, donde poder enseñar, en las terrazas, de las instituciones, en las bibliotecas, en las veredas, alguna vez, en un viaje a Paraguay, visitando una escuela, tenían un aula muy linda, que se llamaba, el aula de los pies descalzos, donde se hacían actividades, que requirieran, estar descalzos, algunas instituciones, se están recuperando, los comedores escolares, no solo para el momento, de la comida, sino después, los anones de actos, escuelas, o instituciones, que están diseñando, estas hiperaulas, los espacios maker, en fin, creo que hay mucha, decisión, de transformar, estos espacios, donde se enseña, y se aprende, y a la vez, por fuera, de las instituciones educativas, bueno, todos estos, este, lugares, ¿no? Se puede ir a un club, se puede ir a una muestra, temporaria, en un museo, se puede ir a un acuario, se puede ir a un centro de salud, depende, por supuesto, de lo que uno está enseñando, y la temática, hay materias universitarias, que están, las que las salidas, son, moneda corriente, y hay otras, en las que no, entonces quizás, tendríamos que trabajar, para ver en aquellas, en las que no se sale, ¿no? A dónde, poder ir con, con los estudiantes, ¿no? Bien, y la tercera pregunta, es, ¿con qué? ¿no? O sea, ya recorrimos, ¿cómo se enseña? Vimos que hay un montón de estrategias, para conocer autores, experiencias, documentaciones, para conocerlas mejor, vimos que hay distintos lugares, donde se puede enseñar, más allá de las aulas físicas, y de las aulas virtuales, y bueno, y un elemento, este, en el que hacemos especial énfasis, en la maestría, es, ¿con qué? ¿no? ¿con qué enseñamos? Y acá aparecen, también, cantidades de dispositivos tecnológicos, los buscadores, las plataformas, las redes, las apps, los materiales, digitales o no digitales, los materiales de papel, no analógicos, no analógicos, en fin, y acá también hay un detalle importante, ¿no? De cómo uno, y muchos docentes, enseñan con películas de ficción, con documentales, que en la actualidad también hay mucho documental disponible, en la web, con algunos episodios, o fragmentos de series, ¿no? como la serie Rita, por ejemplo, en los que, los que trabajan en temas educativos, o series antiguas, el Superagente 86, tiene algunos episodios que también uno puede recuperar, con plataformas, con videojuegos, en la maestría, la profesora Friedman trabaja el tema de simuladores y videojuegos, tenemos otra materia de materiales didácticos digitales, con la profesora Roxana Steinberg, bueno, que recorre, digamos, muchos, muchos de estos tipos, ¿no? de recursos, con glosarios, con avisos publicitarios, hay hemerotecas que tienen, y archivos, ¿no? que tienen material de archivo muy bueno, con fotografías, con videos 360, con dibujitos animados, también eso requiere una tarea de búsqueda, pero a veces hay dibujitos animados que son interesantes, con buscadores, ¿no? conversacionales, ayer en varias situaciones hablamos sobre perplexity, ¿no? de cómo integrar estas tecnologías a la enseñanza, ni hablar las charlas TED, ¿no? que hay tanto, y tan interesantes para incorporar, y demás. Y después, por supuesto, con artefactos que provienen de la vida profesional, ¿no? O sea, objetos de la vida, de la vida real, de la vida profesional, una historia clínica, o viejas planificaciones docentes, un plan de negocios, o etiquetas de alimentos, o etiquetas de productos de limpieza, ¿no? Recursos que provienen del mundo real, de la acción, y que uno los recupera, y los puede recuperar para enseñar y aprender, ¿no? Leyes, en fin, ahí realmente la variedad es enorme, y cada vez, cada vez más. Queremos compartir acá algunas recomendaciones, este es un muro, que está en permanente armado, sobre temas de inteligencia artificial, porque cada vez hay materiales más ricos, más interesantes, aplicaciones, charlas, en los últimos tiempos han aparecido guías, muy interesantes, así que esto, si les interesa, permite recopilar, esta es una organización que siempre recomendamos, una organización que se llama Handred, que recupera, se llama Handred, tiene base en Helsinki, en Finlandia, y lo que hacen, desde esta organización, es anualmente, ¿no? Como recuperar 100 experiencias de innovación, 100 proyectos de innovación, que están en distintos países del mundo, ¿no? Así que también acá hay un material riquísimo, para quien le interese la innovación, y para ver cómo, dónde, y con qué se enseña, ¿no? Intef, tiene otro, este, espacio interesante, es un, esto viene desde España, donde recuperan experiencias educativas, inspiradoras, que también, uno ahí puede localizar, este, bueno, experiencias de las cuales, inspirarse y aprender, otra recomendación, es un informe, que apareció hace muy poco, no sé si estuvieron siguiendo el tema en redes, se hizo un evento, en Montevideo, y en este informe, bueno, se habla fuertemente, sobre, este, la tecnología, en educación, a raíz de esto, muchos, este, periodistas, bueno, salieron a decir cosas, que, que después se discutieron, si, si, no había que, que suel, bueno, se armó un poquito así, como de revuelo, de discusiones, y que si Suecia había prohibido, este, los, los, la tecnología, si había que prohibir, que Países Bajos había prohibido, los celulares en las aulas, en fin, y ahí se armó, como un revuelo importante, y, y todo el tiempo están saliendo, como aclarar algunas, de estas cuestiones, ¿no? Esto también es recomendable, es una, una investigación, que se llama, los jóvenes y los móviles en el aula, en particular, de esta nos interesa, estos tres términos, ¿no? Como los investigadores han planteado, bueno, estas, como estas, tres, tres cosas que se ven en la realidad, ¿no? Si los celulares, se prohíben, si los celulares, se promocionan, o si quedan, así, en un lugar de indeterminación, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que toman las instituciones educativas, respecto del uso de los móviles, de los celulares en las aulas, ¿no? Creo que investigaciones de este estilo, también van a aparecer, respecto de, de estas, este, de estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial, ¿cuánto se va a prohibir? ¿Cuánto se va a promocionar? ¿O si va a terminar en lugares indeterminados? O sea, en un lugar de, ahí, ni si ni no, y se verá. Escuela de Maestros, también tiene otro espacio, en la Ciudad de Buenos Aires, con, con este espacio que se llama Prácticas Compartidas, donde, bueno, lo mismo, se sistematiza, ¿no? Se ven experiencias de estos tiempos. En mi libro, que se llama La innovación educativa en la era digital, el capítulo 7, está, está dedicado al tema de la documentación, de cómo se hace la documentación, y en particular, en un momento, escribí un, un pequeño artículo sobre, este, contando cuatro experiencias de enseñanza, que hacemos con, con un equipo de didáctica general, en la Universidad Nacional de Luján, y estas son las, las propuestas que trabajamos, ¿no? Los chicos, arman, diseñan, tableros, juegos de tablero, con códigos QR, hacemos una actividad, que se llama Aprender Navegando Una Hora, ¿no? con énfasis en la autonomía, ver qué se aprende, cómo buscan, qué buscadores usan, ¿no? Sobre un tema en particular, hacemos esas, estas actividades de puertas afuera, de ir a un lugar en particular, observar, hacerse preguntas, y a partir de ahí desarrollar un proyecto de investigación, y finalmente en este artículo se describe una experiencia que se llama la docencia en un frasco, y se reconoce cómo nos inspiramos en otros, digamos, uno no necesariamente tiene que inventar todo, pero sí puede estar dispuesto y abierto a estas búsquedas, ¿no? Esta es una actividad que tomamos de una profesora que se llama Carrie Mox, donde ella propone, por ejemplo, que en un frasco, los estudiantes que van a ingresar a una institución de nivel inicial, pongan palabras y objetos que representen la niñez para ellos, ¿no? Y entonces a partir de ahí hacen como la inducción, ¿no? El recibirse. Y en el caso de Luján nosotros lo hacemos con, tomamos la misma idea, tal cual como la plantea ella, pero lo trabajamos respecto del rol docente, ¿no? Bueno, son cuatro actividades que salen muy bien, así que quien quiera las puede tomar, o las puede, como decimos siempre, adoptar o adaptar, o replicar, ¿no? Y, bueno, y es parte del compartir, ¿no? En términos de enseñanza. Finalmente, esta frase, que es una frase muy linda para considerar de estos autores belgas, en el libro que se llama La defensa de la escuela, dice, la escuela o la universidad o lo que fuera, con su profesor, con su profesor, su disciplina, su arquitectura, infunde en la nueva generación la atención hacia el mundo, las cosas empiezan a hablarnos, la escuela nos hace atentos y permite que las cosas desvinculadas de sus usos y posiciones privadas se tornan reales, provocan algo, son activas. Y esta otra frase, que también es bonita, como se dice, una demostración matemática, una novela, un virus, un cromosoma, un bloque de madera, un motor, todas estas cosas se vuelven interesantes y significativas, ¿no? El desafío como docentes de despertar intereses, de abrir mundos posibles, como decía Jerome Brunner, ¿no? De que las instituciones educativas logren captar los intereses y la atención hacia el mundo, ¿no? De nuestros estudiantes. Así que bueno, podemos volver si quieren con CIME a ver en un ratito ya no más las respuestas de este muro y abrimos a preguntas, comentarios y demás en el tiempo que tenemos y además después les contamos del próximo webinar. Bueno, muy interesante Marta, el recorrido que hiciste para poder retornarnos a hacer un paréntesis sobre las diversas y ricas estrategias de enseñanza, un listado muy exhaustivo que nos permite tener un pantallazo general de, bueno, todas las estrategias que están disponibles y también hiciste hincapié en una de ellas que abordaste en tu tesis doctoral, que el aprendizaje, bueno, fuera del aula y a través de las discusiones escolares. Les voy a compartir, si te parece, el video y al podcast para que lo puedan ver, que es muy interesante porque hay registros históricos de salidas en la ciudad de Buenos Aires, que todavía se mantienen vigentes también, es muy muy interesante ahí el podcast, ahí lo compartí en el foro para todos. Bueno, también mostraste distintos recursos con los cuales los docentes enseñan y los lugares, ¿no?, con los cuales podemos pensar también dónde enseñar, además de los tradicionales. Así que, bueno, nos invitamos a compartir sus comentarios, sus preguntas en este espacio de chat. Y abrimos el Padlet, si te parece, o comparto la pantalla para poder ver los comentarios. No, si alguien quiere, ahora miramos un poquito qué pasó en el muro, y después igual queda abierto si alguien quiere agregar, pero si alguien tiene ganas de contar si implementa alguna de estas estrategias, si alguna le interesa en particular, si alguna no conocían, si se han especializado en alguna estrategia, o, bueno, o si trabajan con determinado tipo de materiales. Acá tenemos comentarios, ¿no? Sí, sí, publicaron. Bueno, es difícil el cambio, pero que algo que nos dejó la pandemia es el cambio de paradigma, de amigarse con la tecnología, y cada vez más los docentes nos capacitamos para utilizar las apps. Otra publicación, dice, en muchas ocasiones, no se adapta a las necesidades de la educación formal y a las habilidades individuales. Tanto los estudiantes como los docentes, muchas veces están solo enfocados en una evaluación cuantitativa, y que muchas veces carece de sentido, o ni siquiera se conoce qué se evalúa y bajo qué criterios. No se están desarrollando habilidades blandas básicas ni herramientas para una comunicación efectiva o para un trabajo colaborativo. Falta de relevancia para la vida cotidiana. Pues tenemos otros comentarios. La enseñanza formal es homogeneizante. Dificultad para aceptar los cambios. Los docentes siguen siendo pocos valorados en cuanto al pago, y por lo tanto adquieren muchas horas laborales y dedica menos a su formación continua. Pocos métodos de gamificación, basado en aprendizaje, y poca o nula relación de contenidos con el contexto real del mundo actual. Se dice que la enseñanza actual es del siglo pasado, para alumnos hiperactivos acostumbrados a la inmediatez de las tecnologías. Es uno de los comentarios. El espacio está abierto. Si quieren también añadir otras publicaciones, hacen clic en este más, y ahí pueden hacer su comentario. El enlace a este padre también está en el Zoom. Sí, a mí me preocupa esto de la... que señalan, por ejemplo, de esta idea de que todo tiene que ser instantáneo, rápido, cortito, porque para aprender hace falta tiempo, paciencia, ¿no? un estudiante, paciente, un docente, paciente, para mí es una realidad que estamos durante todo el día como requeridos, ¿no? Y que hay múltiples opciones de gente que nos requiere en el WhatsApp, en el teléfono, o sea, hay mucho estímulo, como suelen decir. Entonces sí me parece que hay que hacer un ejercicio de concentración, ¿no? Porque estudiar, aprender en la universidad, en la escuela secundaria, en la escuela primaria, requiere tiempo, ¿no? Por eso estas tareas de la observación lenta, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con estos autores que hablan de la didáctica del caracol, ¿no? de, bueno, esto de detenerse un poco y saber que hace falta paciencia, paciencia para escuchar, paciencia para resolver los problemas, ¿no? Paciencia para, bueno, darse tiempo para avanzar, equivocarse, retroceder, y demás. Tenemos una pregunta en el chat, Sonia, consulta, ¿qué estrategias considera necesarias para la formación online en las capacitaciones a profesionales? Bueno, hay mucha gente que está trabajando sobre estrategias para actividades sincrónicas y para actividades asincrónicas, por supuesto que hay plataformas que ya nos traen como muy resuelto el tema y después es un tema de desarrollarlas, ¿no? De pensar siempre qué es lo que necesita este profesional, cómo enseñar para que ese estudiante pueda transferir a su práctica real, cómo traer la práctica real al aula virtual, ¿no? A través de paneles o de autores invitados o de investigadores y a la conexión con el ejercicio profesional creo que tiene que ser como una guía, ¿no? ¿Qué va a hacer esta persona cuando egrese? O a veces ya lo está haciendo en el mismo momento que está estudiando, ¿no? ¿Qué necesita saber? ¿Qué instituciones necesita conocer? ¿Y de qué modo también uno promueve la autonomía en ese aprendizaje? Porque una vez que se recibió y termina el curso va a tener que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso también me parece importante, ver con qué estrategias uno forma en entornos virtuales o presenciales para que la gente después pueda seguir aprendiendo, ¿no? Para que pueda continuar su proceso de aprender porque lo va a necesitar renovar. No hay otra forma, creo. No sé, Cime, si querés contestar algo más sobre esa pregunta. ¿Qué? Tenemos un comentario de Zuleni y se coincidió plenamente en que la práctica docente debe documentar las experiencias. Sin embargo, registrar mientras se atiende casi 40 estudiantes. Bueno, ¿qué estrategia sugiere para llevar un registro de día en el aula y se pueda reflexionar? Sí, yo no tanto pienso en lo de hacer las cosas día a día, sino más bien tomar algunas, claro, tomar algunas experiencias en particular, seleccionar, no todo lo que se hace durante todo un año, y es cierto que hace falta, a veces hace falta que no sea solo el docente que está a cargo, sino hace falta dos personas más, por lo menos, para que colaboren, o sea, hacerlo solo es muy difícil, estar haciendo la experiencia y a la vez documentando, complicado. Entonces, ahí hace falta más gente, más manos, más mentes que acompañen y otros roles en las instituciones, ¿no? A veces decimos, bueno, habría que jugar con la imaginación y pensar el rol de la persona que se ocupa de toda la logística y temas de seguridad de las salidas, en algunas instituciones debe existir alguien que se ocupe de eso o de planificar si hay chicos que ingresan a una escuela en sala de tres y van a terminar a los 17 años, bueno, ¿cómo ese grupo, ese acorte, cómo va a ir a diferentes lugares? ¿Cómo se planifica eso? ¿O podría haber otro rol original que fuera el encargado de acompañar el coach de la documentación de experiencias, ¿no? Me parece que ahí hay un juego para hacer, por ejemplo, yo sé que los bibliotecarios han ido, se quedaron en las escuelas, pero sí que han ido cambiando las actividades que proponen, las actividades que realizan, no sé, ya seguramente hay escuelas que tengan el encargado del espacio maker, porque requiere también de mantenimiento de materiales, creo que habría que hacer una tarea así de indagación de cómo renovar los cargos, ¿no? Y cómo poner nuevas denominaciones y cómo integrar hasta a estudiantes en formación que podrían perfectamente hacer tareas de voluntariado o prácticas profesionales, además, haciendo este tipo de cosas, no sé, sí, hay escuelas que tienen encargados de los centros de recursos o de las relaciones institucionales, requiere manos, gente, mentes, y bueno, y ganas, por supuesto, energía y presupuesto, obviamente, y bueno, mejor pago para los docentes que lo dijeron, que eso es una realidad, por supuesto, el presupuesto educativo, las políticas, las prioridades, a veces tenemos esta sensación de que se le da prioridad a algún tema en particular, después rápidamente se cambia por alguna razón y se le da prioridad a otro tema, entonces no hay ni tiempo, como se dicen, las innovaciones tienen que instalarse, afianzarse, a veces no hay ni tiempo para eso, porque ya se pasa otra cosa, entonces esto es un problema, pero bueno, confiemos que nuevas generaciones van a poder inventar, digamos, y crear más con mayor autonomía, la tecnología está presente en cualquier actividad de innovación que uno vea, hay tecnología, en algún momento hay tecnología, esto ya no se duda, antes dudaban que sí, si no, estamos pensando, estamos viendo si sirve o no sirve, pero lo real es que cuando se genera una innovación o cuando se planifica, cuando se implementa, cuando se evalúa, la tecnología aparece en algún lugar, siempre, yo creo que ya no hay algo que uno puede decir, ah, qué lindo proyecto, no tiene nada de tecnología, parece que ya ni existen, ¿no? Volviendo a la pregunta de Zulenis, quizás una posibilidad podría ser, un primer paso es tomar registros de las actividades, sacar fotos, tomar notas, observaciones personales que puedan ir surgiendo, si bien sabemos que registrar, tomar registro no es documentar, esta es una instancia posterior que requiere reflexión sobre lo hecho, puede ser un primer paso, ir, bueno, juntando las fotos, los trabajos, si se elabora algún material educativo en particular, guardarlo, y eso se puede compartir con otros colegas, y también se puede hacer también una documentación conjunta, si es en el caso, por ejemplo, de una experiencia colaborativa, entonces ese podría ser también un primer momento, tomamos los registros y podemos documentar también en otra instancia. Sí, sí, es interesante, pero bueno, como todas estas cosas, las instituciones le tienen que dar espacio, lugar, valor, y proponerse hacer esto que decían los autores de recuperar estos historiales de práctica, o como la corriente de Reggio Emilia que lo toman como parte natural, digamos, del proceso de trabajo de los docentes, es parte de la tarea, ellos lo plantearon de ese modo, desde el principio del desarrollo de este enfoque. también es crucial que el equipo directivo pueda acompañar, generar espacios institucionales, físicos, virtuales, para poder socializar las distintas propuestas de enseñanza, entonces de esta manera puede tener la mayoría entidad lo realizado y puedan ser conocidos por otros. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, alguien que quiera decir algo? Una pregunta del millón últimamente es esta, todas estas herramientas de inteligencia artificial, si las autorizamos, no las autorizamos, si las usamos, si las prohibimos, si lo dejamos ahí indeterminado, si las citamos, que también están funcionando. Me hace acordar a un libro que ya tiene unos años, toda esta discusión, que es un libro sobre, que publicó la editorial Amor Horror hace muchos años, sobre las cogniciones distribuidas, que creo que se asocia con todo esto que estamos hablando. del planteo de investigadores, de Gabriel Salomon, de David Perkins, sobre esta idea de que uno tiene mejores desempeños, ¿no? Cuando la inteligencia, dicen ellos, está distribuida, ¿no? socialmente, esto quiere decir, cuando trabajo con otros, con otros seres humanos, distribuida físicamente, cuando trabajo con pinceles, cuando trabajo con una app, cuando trabajo con libros, cuando trabajo con materiales, distribuida simbólicamente, ¿no? Cuando trabajo con sistemas notacionales, cuando trabajo con gráficos, con organizadores gráficos, ¿no? Con formas de notación, formas de simbolización. Siempre este concepto por ahí, el libro ya quedó un poquito viejito, pero me parece que el concepto sigue vigente, ¿no? Que es esta idea de que no, los autores decían algo así como, bueno, la inteligencia no está solo en la cabeza de una persona, sino que, este, que importa esto, cómo se distribuye, cómo se distribuye socialmente, físicamente y simbólicamente, ¿no? Entonces, prestarle atención a estas distribuciones y prestarle atención a los entornos, ¿no? A los lugares, a los ambientes. Cada vez que me toca dar en un aula donde hace frío o hace calor o hay una pérdida de gas o no está el marcador o no está o las sillas son incómodas o hay exceso de sillas o no hay un reloj que me permita controlar el tiempo, bueno, todo eso genera incomodidad de docentes y de estudiantes, ¿no? Y también me parece que a los docentes nos tendrían que consultar un poco más sobre qué queremos, ¿no? de estas aulas, o sea, qué necesitamos en un aula. En principio yo necesito todas esas cosas, necesito agua, necesito galletitas, necesito papeles a fiche, necesito papel de pintor, necesito la pizarra, siempre necesito un pizarrón, una pizarra a mano, no dejo de necesitarla porque uso un PowerPoint o una proyección, en fin, me parece que hay que volver a mirar las instituciones educativas y también hay mucha, mucha gente que está trabajando en temas de arquitectura, las instituciones educativas, pero sobre todo preguntarle a los docentes que necesitan, ¿no? Mi impresión es que siguen comprando el mismo tipo de mobiliario de hace muchos años y que no se están dando cuenta, ¿no? que es preciso renovar los espacios, que sean espacios amigables, que haya música, que haya color, que las cortinas no estén rotas ni sean feas o no existan, que estos lugares sean más humanos, menos neutrales y que alguien los cuide, ¿no? La sensación a veces es eso, llegar a un aula y sentir que no hay cuidado, no hay cuidado ni del espacio ni del otro. Esto me parece que es importante, el dónde, ¿no? Dónde enseñamos. Saludamos a los alumnos de profesorado de educación primaria de San Vicente en Provincia de Santa Fe que nos están escuchando, es la primera vez que participan del ciclo Aula Abierta. También Claudia consulta si podría mencionar algunos recursos digitales para utilizar en educación primaria. Muchas gracias. Dice que están escuchando atentamente el webinar. Qué bueno. ¿Jime? A ver, ¿qué le podemos decir de primaria? Bueno, en realidad la gama de aplicaciones o de posibles recursos digitales a utilizar va a depender del tipo de actividades que puedan realizar en el aula. También se pueden marcar dentro de las estrategias de enseñanza que comentó Marga, pero por ejemplo podemos hacer actividades de investigación escolar donde puedan indagar a través del uso de buscadores, trabajar desde primaria la búsqueda crítica de información o hacer algún pequeño ejercicio con el chat GPT. Pueden hacer actividades de demostración también grabando sobre las pantallas o trabajando con presentaciones o graficadores también en línea. Bueno, va a haber una, o producir también, producir pequeños programas de radio o podcast temáticos. Bueno, hay una amplia variedad que va a depender siempre de qué tipo de actividad van a realizar. Es decir, sugerimos que tengan como punto de partida cuál es el propósito de la enseñanza que activan van a realizar y después de ahí buscar los recursos. Si están, bueno, para los docentes de Argentina, el portal Educar tiene un amplio espacio con recursos de todo tipo, incluso tutoriales también para poder explorar como docentes esas aplicaciones. Entonces, bueno, podemos consultar esos recursos que están disponibles ahí y nosotros también buscar tutoriales para poder explorar primero antes de llevarlos al aula y poder familiarizarnos con este tipo de actividades. Hay gente que está entusiasmada últimamente con World Wall para armar actividades, hay este espacio de simuladores, los simuladores FET y los manipuladores virtuales para geometría, hay, sí, hay que hacer búsquedas exhaustivas, normalmente recomendamos, ¿no?, armar este, en un simbalú, por ejemplo, que un grupo, una escuela, no sé, un grupo de docentes pueda compartir ahí sus hallazgos, ¿no?, sus tesoros en la web, cosas que se van encontrando, lo cierto es que se van renovando muy rápido, pero como señalaba Simena, es, bueno, hay recursos que yo puedo usar para enseñar, o dibujos animados, o explicaciones, organizadores gráficos, y a la vez usar las tecnologías para que los estudiantes produzcan. La actividad de radioteatro es una actividad preciosa para hacer con los chicos, este, es, es bien interesante, las actividades de stop motion, también, hay muchas experiencias, este, de este estilo, ¿no?, pero es ir encontrando de a poco, ¿no?, de qué modo integrar estas tecnologías para, para aprender y conversar con la gente, creo que los colegas son siempre fuentes de información interesantes. En relación con el mobiliario, dice, Carolina, trabajó en un colegio que estaba construyendo otra sede, y los arquitectos nos pidieron generar una encuesta, preguntaban cómo debía ser un aula, si más larga que ancha, dónde debían estar las ventanas, cuántas puertas, la altura del pizarrón, entre otros aspectos, dice. Es espectacular, ojalá algún día me entrevisten, porque hasta el momento no lo han hecho, así que ojalá lo hagan, porque me parece que es eso, que tenemos, este, ese lema que es nada sin nosotros, o sea, soy docente de una institución, pregúntenme, por favor, que les voy a contar lo que necesito, pregúntenme antes de comprar, pregúntenme. Muy bien. Bueno, vamos, este, si te parece, sí, me vamos cerrando y presentamos el próximo webinar y les dejamos los datos de posgrado y ya cerramos. les comentamos que el próximo webinar se va a hacer en el mes de noviembre, el jueves 9 de noviembre y va a estar a cargo de la profesora Laura Manolakis, el tema va a ser la inteligencia artificial y la educación del futuro, desafíos para el planeamiento educativo. Así que, bueno, los invitamos a inscribirse, ahora compartimos en el chat el enlace para la inscripción a ese webinar, acá lo dejo, y también vamos a compartir el enlace a la dirección de posgrados arroba guay punto edu punto ar por si quieren conocer más información que les envíe en la sección informativa en abril del 20-24 ahora van a poner posgrados guay arroba edu punto ar Bueno, muy bien, vamos cerrando, les agradecemos a todos la participación y las ganas de estar conversando en este día lluvioso en Buenos Aires al menos sobre didáctica, sobre tecnología educativa y sobre qué hacer para mejorar, ¿no? Para mejorar cada día. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!